¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un motor 1.2 litros de 81 caballos de fuerza Es un motor chiquito Es un motor muy pequeño, muy pequeño Ideal para la ciudad Tiene un consumo de combustible combinado De 20 kilómetros por litro Yo calculo que en ciudad te dará 17 kilómetros En carretera 23 más o menos En este caso pues tenemos la versión más equipada Es la que nos hemos presentado ¿Qué hay de atrás? Es un coche seguro Tiene 4 estrellas de 5 en la Aero NCAP Porque tiene una estructura de acero Que absorbe los impactos Es un coche bastante seguro para su tamaño Su ventaja en realidad es el consumo Y la verdad es que también su diseño está muy padre Y la verdad es que yo de diseño, de línea Tiene mucho más onda que un Atos O mucho más onda que un Batiste Así es De esos que son del rango Exactamente Chavos, traigan a sus papás a ver este video Y díganles que este coche es para ustedes, ¿no? La versión A, que es la versión más sencilla Cuesta 120 mil pesos Ok Y pues bueno, es el coche, sus ruedas, sus asientos ¿Nada es eléctrico? Nada es eléctrico ¿Y incluye motor? Sí, claro Ok ¿El motor es igual en las tres versiones? El motor es el mismo Ajá Es el mismo exactamente No trae radio, no trae aire acondicionado ¡Qué idiota! La versión B cuesta 136 mil pesos 136 mil pesos Y ese ya incluye radio y aire acondicionado Es un motor con pocas pretensiones Su misión ahorra combustible Ciudad Ciudad Y la versión C, que es la más equipada, que es como esta Tiene rines de aluminio de 14 pulgadas Tiene frenos ABS Tiene bolsas de aire Y tiene un spoiler más grande Y aire acondicionado, MP3 Vidrios eléctricos Vidrios eléctricos, seguros eléctricos Resulta, Alan, que estuvimos quebrándonos la cabeza ahí en el Matuplex Y no encontramos como p*** conectar este puerto USB a nada El radio vemos que tiene una entrada 3.5 milímetros Un jack Un output, un input, perdón Para que tú le pongas el auxiliar Le pongas cualquier reproductor MP3 Ese no tiene mayor bronca Ese no tenemos bronca Así es Pero tiene un mini USB El mini USB Yo no conozco ninguna memoria Por ejemplo, digo Hay muchos coches que dicen MP3 Pones una memoria USB Donde tienes las carpetas con tu música Lo pones ahí, pones el botón de USB y escuchas tu música Este es un mini USB Así es Es lo que veo Pero, bueno, después de quebrarnos la cabeza ¿Cómo vamos a conectar aquí al MP3? Le damos un mail a la gente de GM Yo creo que hay que traer un USB de Corea No, bueno, no lo sé En Corea no sé qué tipo de USB ¿Cómo que estos son raros hoy en Corea, no? Comen cosas raras Sí, sí Bueno, los USBs también han de ser raros Pero La buena noticia para toda la gente Que está viendo este video Y que lo verá en el futuro Es que este coche O sea, esta unidad de evaluación Como es de los primeros que llegaron a México Todavía trae este conector Nos confirma Que si tú vas ahorita por tu Spark Y te lo llevas de la agencia Ya trae un conector USB estándar Como los conocemos Ah, perfecto O que si no Puedes comprar el adaptador micro USB Mini Mini USB A USB normal En la concesionaria Chevrolet Que la más cercana a tu domicilio O En En esas tiendas de electrónica Y soluciones fáciles Exactamente O sea, en Radio Shack En Radio Shack Ok ¿No? Claro Es muy accesible Que estás tú saliendo de la fiesta Y alguien dice Oye, ¿a dónde vamos? Oye, ahí está El mute Muy bien Lo que pasa es que estos botones de mute Tienden a que lo dejes prendido Claro Porque entonces te bajas y ya Y no te olvida Hay que apagarlo Dejándolo apretado Ah, lo dejas presionado Por unos segundos más Y se apaga ¿Qué pasa? Le ha recondicionado Le ha recondicionado ¿Sabes qué me gustó a mí? Mucho Toda la serie de Espacios para guardar cosas Mira, aquí está para fundamentos Ajá Bueno, agujeros digamos Porque no tienen puerta Ve Aquí tiene para poner monedas Exacto Que en este país eso no aplica Porque en cualquier primer lugar Que deje este coche Ya bailaron las monedas Por supuesto Luego Son legales Aquí tiene para poner otras cosas Que yo creo que te dura poquito aquí Porque se caen Sí, es difícil Es difícil Pero mira, aquí tiene otro Para poner anteojos de este lado Tienes un cenicero Que ya no está de moda fumar Pero ¿Cómo no? Ese cenicero Quita, pon O sea, si vas a fumarlo Y lo quitas Y te sirve para un vaso Eh, construcción padre Me gustaron los plásticos El acabado Tienen muy buen acabado Ahora, lo que no Lo que tengo un problema ahí De odio y amor Es esta cosa A mí eso Se lo quiero quitar Y ponerle otro nuevo Odio y amor Es Eh Su origen Es una copia De un velocímetro Velocímetro O tacómetro De motocicleta Es una Eso es lo que quiere emular Que es deportivo Que tiene onda ¿No? Y que es fácil de leer Tiene el odómetro Estándar Que es el kilómetro total Ajá Y luego tiene para Que tú Cuentes tus kilómetros En dos viajes ¿No? Viaje a viaje a Dos fases Tiene aquí Clock Para ajustar el reloj Y todo lo demás Ya no es nada ¿No? Bueno De hecho, sí Prenden los foquitos Creo que prende por ahí O sea, por si Los indicadores Claro que sí Y adentro de esa pantalla Es donde está el tacómetro digital Que a mí no me gustan Los tacómetros digitales ¿Qué es el que? Se me hacen muy El contador de las revoluciones Se me hacen muy imprecisos Yo tengo una pregunta Un poco más indiscreta Estimado, Alan Dígame ¿Para qué es el tacómetro? Es el número de vueltas No, no, yo sé Pero sí lo usas Pues es para cambiar Yo sí lo uso Exacto Es para que no vayas A reventar el motor Bueno, pero lo oyes, ¿no? O sea, oyes El motor que ya está Y dices Bueno, tú tienes un feeling especial Tienes que tener un oído de experto Si no, sí lo vas a volar También tengo hambre O sea, te vamos a comer Oye, este No, lo del tacómetro Por ejemplo Yo de pronto lo uso Para decir Ay, voy a dos mil revoluciones Y trato de siempre tener A dos mil, dos mil, quinientas revoluciones Tanta gasolina Exactamente Que en el Spark No vas a gastar tanta Si cabe De parados por eso Tapa, sí ¿Gusta algo de tonal? Gracias Por otro lado Hay una cosa que me gusta mucho De este coche Atrás está muy amplio Y tiene ciertas partes plásticas Que son intercambiables O sea, cuando tú vas a la agencia Entonces puedes personalizarlo Puedes personalizarlo Con varios colores Azul, rojo Y lo puedes combinar Con tus asientos Eso a la hora de comprar Entonces eso está padre Le da onda Para los chavos Es un coche increíble Todos son estándar Todos son estándar Exacto No hay automático Cinco velocidades, ¿no? Cinco velocidades Hay un antiguo chiste Muy antiguo Entre Mac y PC Que hace ya muchos años Donde decía Ay, que es la Mac o la PC Y dice, mira La Mac es como un coche automático Le pones de ahí Y ya lo hace todo Y la PC es un coche Como un coche estándar Donde tienes tú Que mover la velocidad Pero tienes mucho más control De todo lo que está pasando Entonces es otra Variante de esto Lo que sí no me gustó mucho Del motor Es que Si vas en primera velocidad Y sueltas el acelerador Valga la redundancia La desaceleración es muy pronta Acaba Acabas acelerando Y acelerando Y acelerando Porque se te caen las revoluciones Ok ¿Y eso no hace que gaste Un poco de gasolina? Sí Sin embargo Está muy bien tratado Pero para mí En el manejo es incómodo Ok, ok Por fin A comer A comer ¿Qué quieres eléctrico? Buenas ¿A dónde viene?